Que si, que no Que si, que no Tú vienes conmigo Que si, que si Que no, que no Tú vienes conmigo Que si, que si Que no, que no Tú vienes conmigo Si me quieres dímelo Y si no dame veneno Si no tengo tu cariño La vida pa' que la quiero Que si, que no Tú vienes conmigo Que si, que si Que no, que no Tú vienes conmigo, que sí, que sí, que no, que no Tú vienes conmigo Con este cuerpo que tienes Eso no es cuerpo ni en nada Baila un poquito mi rumba Y verás que bien te va Que sí, que no Tú vienes conmigo Que sí, que sí, que no, que no Tú vienes conmigo Que sí, que sí, que no, que no Tú vienes conmigo Que sí, que no Tú vienes conmigo Que sí, que sí, que no, que no Tú vienes conmigo Que sí, que sí, que no, que no, tú vienes conmigo Que sí, que no, tú vienes conmigo Que sí, que no, tú vienes conmigo Que sí, que no, tú vienes conmigo